¡Me gusta mucho el Capitán Morro! ¡Oh no! ¡El Dr. Larius tiene al perrollero de la noche atrapado en sus garras súper estiradas! ¡Sólo hay un perro capaz de salvarnos ahora! ¿Alguien quiso llamar a este héroe con collar? Tal vez puedas contra mí, Capitán Morro, pero ningún súper perrucho podrá contra mi platillo volador. ¡Es fabuloso! ¡Mi platillo volador! ¡Les tengo miedo a esas naves! Tranquilo, Rolly. El Capitán Morro no le teme a los platillos voladores. ¡El monordial de Perro Poli se caerá de ese puente roto! ¡No quiero ver! ¡Sí, sí quiero, pero no quiero ver! Ya sabes que el Capitán Morro siempre salva a todos. Ahora puedes seguir tu camino. ¡Quisiera ser Capitán Morro! ¡Es tan valiente y puede volar! Sé que a ustedes les gusta Capitán Morro tanto como a mí. Por eso, compré estos boletos para ir hoy a Capitán Morro Palusa. Esta es una gran fiesta para personas y mascotas que aman al Capitán Morro. ¡Amamos las fiestas! ¡Y al Capitán Morro! ¿Cuándo habrá una fiesta de gato y princesa arcoiris de cristal? Y también tengo una sorpresa para ustedes que voy a mostrarles cuando lleguemos allá. ¿El Capitán Morro y una sorpresa? ¡Ya estamos esperando! ¡Guau, guau, Bingo! ¡Te ves igual al Perroyero de la noche y tú te ves igual a... ¿El Capitán Morro? ¿De verdad eres tú? ¡Ese disfraz es perfecto! ¿Oíste eso, Rolly? ¿Quién es Rolly? ¡Soy el Capitán Morro! ¡Muy bien, Capitán Morro! ¡Mira esto! Mi traje tiene la estrella oficial de perros espaciales, la capa roja retractil, el collar multifunciones y hasta carguitos gallitas de Capitán Morro en mi collar. ¡Miren, chicos! Aquí los dueños de las mascotas hicieron una recreación a escala de Perrópolis. ¡Oh, ten cuidado, Estefan! No quiero que rompas nada por accidente. ¡Esa es la ciudad en la que vive el Capitán Morro tamaño cachorro! ¡Y ustedes, chicos, podrán ir a jugar ahí! ¡Igual que el Capitán Morro! Y ahora verán la sorpresa de la que les hablé antes. Una de las mejores cosas de este Perrópolis es que yo mismo fabriqué el monoriel. ¡Guau, guau! Lo pude terminar esta mañana. ¡Es un pequeño minibob! ¡Para un pequeño minimonoriel! Se hizo un concurso para ver quién hacía la mejor recreación de una parte de la ciudad. ¡Me encantaría ganar ese listón azul! ¡Miren eso! ¡Funciona de maravillas! ¡Muy bien, supercachorros! Diviértanse mientras voy a la tienda de recuerdos y asegúrense de proteger mi monoriel. ¡Oh, deseo tanto ganar este concurso! ¿Oíste eso, Rolly? ¿Rolly? ¿Quién es Rolly? ¿Recuerdas? ¡Soy el Capitán Morro! ¡Cierto! ¿Oíste eso, Capitán Morro? ¡Bob quiere que protejamos su superespectacular monoriel! ¡Eso parece una misión! ¡Claro que lo es! ¡Este lugar es igual a la ciudad de Perrópolis en televisión! ¿Y fue buena idea de Bob que sea protegida por...? ¡El Capitán Morro y el Perrollero de la Noche! Espero que no pase nada fuera de lo normal mientras él no esté aquí. ¡Soy el Capitán Morro y el Perrollero de la Noche!